se va a llorar este está grabando lo tengo liado papá no me llames Sara, tenemos que conocer a la dama de salud cuéntales que te ha parecido mi canción bien, está maravilla no era muy fan de esa música, pero la escucho 15, 20, 20 al día me tiene loco con la música es que al final te vas a ir a México conmigo, ¿verdad? no, me siento que no veis ¿por qué? porque está muy lejos eso yo, la terresta tienes una hija de un año y te quieres quedar aquí con ella, ¿no? con tu hijita de un año pero sí, pero aparte no me gusta mucho viajar me gusta la terresta le da miedo volar me gusta la terresta recolectar, coger sus olivas porque él tiene su campo, recoge sus olivas pero en verdad lo que le da miedo es estar 12 horas en un avión no me aparte de eso pero a mí me gusta rodar el colomé eso no lo van a entender ¿tú sabes qué? ¿no? ¿tú sabes que yo lo pasé fatal? pues el palomo roda siempre el pueblo ¿el pueblo? pues es que él vive en un pueblo estamos ahora mismo en el pueblo y aquí tenemos Chimenea y de todo aquí estamos en la bar de Augusto pero es que no lo saco es que le digo ven a verme al pueblo del lado, ¿eh? que está a media hora de aquí y no viene me toca subir a mí ¿tú sabes que yo viniendo de México aquí pasé por el Triángulo de las Bermudas? ya lo pensé ya y tú sabes que llegó un punto que nos estaban dando de cenar y se perdió la cena no no podría haberse perdido la cena eso hubiese sido una tragedia nos dicen de repente ya no podemos dar el servicio de cena y siéntense y abróchense los cinturones nos sentamos, nos ponemos los cinturones y yo tenía la ventana abierta y un montón de gente y pasan las azafatas la ventanilla bajada, la ventanilla bajada ¿por qué? ¿nos obligaron a bajar las ventanillas? allí se sentó todo el mundo y aquí se puso a vibrar para arriba, para abajo para el lado, para arriba, para abajo cagaos yo digo, ya está y una tormenta que había en el Triángulo de las Bermudas digo, ya está la gran muerte asegura bueno 3, 2, 1 ¿qué pasa criminales? no ves, paisanos es que a mí no le gusta la palabra criminales pero da igual hemos reaccionado a las monjitas y ahora vas a reaccionar a niño sicario calibre 50 yo siempre que traigo a alguien nuevo al canal siempre pongo estas dos canciones porque son pues una así como más alegre y tal no, nuevo y única vez porque no voy a volver a salir ya más le da mucha vergüenza ya verás como lo liamos y vuelve a salir una y no más Santo Tomás vosotros comentar comentar es que ¿tú sabes lo que me ha costado convencerle? para que salga madre mía he tenido que yo ven tú a mi casa no, no me ha tocado traer todo el material aquí porque es que no se mueve de su casa está hecho un abuelo niño sicario calibre 50 atento a la letra pobre es niño no, 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 no no, 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 no Te manchaste las manos de sangre, ni modo ya no queda de otra, solo queda entrarle. Enseñaste a matar temprano y has tomado el mal camino. No cumples ni los 15 años y aún tienes la cara de niño. No llores ni te sientas mal, así todos empezamos. Bienvenido al mundo real, ahora que eres un sicario. Con la camujita estaba negra, pero está cerca. Una príncipe. Una príncipe. Estás temblando como cualquier principiante. Las calles han sido tu escuela y el vandalismo tu vida. Pasaste hambres y tristezas. La mafia ahora es tu familia. Escucha bien lo que te digo. Pondré esta pistola en tus manos. Tú me cuidas, yo te cuido. Me traicionas y te mato. Pasaron tan solo dos años y un novato se hizo experto. Al estilo siciliano no sentía remordimiento. El niño se fue para siempre y el hombre salió en defensa. Soy pistolero de un jefe. Más de cien vivo en mi cuenta. Al juez eterno encomiendo el alma mía. Solo puedes juzgarme y perdonarme. Hay algunos problemas por necesidad, otros problemas. Pero la sombra de la muerte me seguirá. Ser sicario ahora es mi vida. Escogí este camino. La mayoría es por armar chato. Porque les... Como que les obligan a hacer eso. Pero maldito el hombre que pone un arma en la mano de un niño. Pues sí. Tendría que reventarse. Salí de misión aquel día Y me integré a mi comando Recé tres aves marías Y me empuñé mi rosario La cita se volvió una trampa Los socios se hicieron contrarios Resistíamos con balas En medio del fuego cruzado Pero ellos eran demasiados Ya no había escapatoria Cayeron todos mis aliados Y vacía quiero mi pistola Los impactos fueron certeros Tres balas pasan el blindaje Un frío recorre mi cuerpo Hay sangre por todas partes Tú sabes que yo no soy malo La vida me ha llevado a esto Soy culpable y he pecado Falte al quinto mandamiento Quinto mandamiento Quinto mandamiento Una nada Genial Por favor no me deje solo La muerte se sentó en mi mesa Y siento que me toque el hombro Plebes que siguen mis pasos Voy a darles un consejo Valor en familia y trabajo Serían hombres de provecho En la magia hay dos cosas seguras O la carecer o la muerte Por mala suerte encontré la segunda Y tan solo tenía 17 Madre mía que tan lucido con la música esta Bueno, dejado planchado Es que por eso te quería mover esa Porque la de las monjitas es como Más de esto y esta es como Más triste Una realidad Que esta Y has visto Como yo Reaccionas también a este tipo de música Ya, pero es una salvajada Ya, en plan Lo que pasa y La realidad De los pobres niños Es una salvajada Pero yo creo que esta canción Está bien Porque da un consejo Y también da visibilidad A lo que pasa Ya lo sabemos Ya lo que pasa Y que te ha parecido el cantar Pensa que los gobiernos no dejan pasar Si Así es Y que te parece el cantante ¿Te gusta como canta? Si Canta bien Canta muy bien Bien Bueno, cual te ha gustado más Esta o la de las monjitas La de las monjitas Pero la tuya mejor Ah, criminal Porque esta es muy triste Yo la primera vez que la escuché llore Claro, es para todo Yo si no lloro No es porque estoy delante De una ordenza Ahora te vas a ir a la habitación A llorar, reconoce No, pero Reconóce lo de los héroes Bueno, gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente reacción Y escucharla Chao Se va a llorar Se va a llorar